¡Hola belleza! Hoy traemos el reto de maquillar con los ojos de ventana. Hoy le traemos una ropa. Ella me estará pasando. ¡Empecemos! Yo maquillo a Elay. Yo maquillo a Elay. ¡Empecemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.